Atención al remate, gol, gol, Fabián, gol, que sí, que sí, que sí, de México, para descontar el equipo de Osorio, veremos si solamente caen las estadísticas, pero vale, claro que vale, mirá, 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 acomodaron la pelota, cortito, bomba y adentro. Qué golazo de Marco, Fabián de la Mora, Fabián ahí la clava, la pelota se va abriendo, imposible para Ter Stegen y para cualquier arquero que intentara sacar esa pelota, qué golazo, el merecido descuento de México, había hecho suficientes méritos como para poder marcar un gol.